Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novia, muchas novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novia, eh, muchas novia, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey, que sonríen las piezas les metí en un VIP, un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí, me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder,